¡¿Cuánto?! Mi madre me prepara bollos ¡Ay! ¿Qué les hago en las 12? Oye, eso no es de Skyrim Eh, sí, pero... ¿Cómo? ¿Vas osado? Interrumperme Vas a sufrir Eh, yo eso no estaba... Bueno, bueno, pues sí Volvemos con 5 cosas y esta vez con Skyrim Tenía unas ganas tremendas de hacer este vídeo y de volver a la serie Pero también quería pedir disculpas Por las cagadas de los últimos vídeos De los cuales no estoy orgulloso Pero bueno, eso no volverá a pasar Porque hoy os traigo el mejor vídeo de mi vida 5 cosas de Skyrim La primera cosa es ¿Cómo conseguir una espada que básicamente Si la cogemos al nivel 46 ¡Ey! Se convierte en la mejor arma del juego ¿Y qué significa eso? Pues que esta espada va a poder con lo que le eches Ya sea dragones, troll o lo que te dé la gana La forma de conseguirla es bastante sencilla Simplemente tendremos que ir a Riften Y en la parte de atrás estará esta verja indifícil La abrimos y ahora tendremos que subir al balcón que hay arriba ¿Cómo? Muy fácil Solo habrá que subirse al tejado Y hacer el grito del torbellino arrollador para llegar al balcón La espada está dentro de la casa así que A registrarla bien En segundo lugar os voy a enseñar todas las casas del juego Una por una Con sus precios, ventajas y lo que más me ha gustado de cada una Estamos en la primera casa en Carrera Blanca Que cuesta unos 5000 pero 6800 reformada al completo Es bastante acogedora, pequeña y barata El mejor sitio para empezar y guardar tus cosas cuando no tienes otro lugar en el que hacerlo Esta es la casa de Riften Que cuesta unos 8000 de oro pero 12300 si la reformas al completo Para mí es una de las mejores casas por la decoración y la ambientación a casa rústica También tiene un sótano y conecta el pueblo con el exterior del país Ahora estamos en la casa de marcas Una gran ciudad con ambientación duemer Esta es muy espaciosa y está bastante bien decorada Lo mejor que tiene es su posición y nos costará 8000 de oro y 12200 reformada al completo Ahora estamos en la casa más cara que cuesta unos 25000 de oro pero 36000 al completo Así que si la queréis más os vale tener un buen montón ahorrado Es la única casa con 3 plantas y los acabados, la ambientación gótica y la iluminación En algunas partes de la casa están muy bien logrados La última casa es la de Ventaria La ciudad de los capas de la tormenta Es la que más me gusta por lo espaciosa que es y tiene muchos muebles y estantes para guardar tus armas y cosas Nos costará unos 8000 de oro pero 17000 reformada al completo También viene con unas vitrinas, maniquís y hasta tiene una sala secreta Por fuera también está muy bien Es sin duda una muy buena elección Muy bien chicos, en el puesto número 3 os vengo a traer una mini guía De cómo ser el mejor ladronzuelo Y pillar todo lo que nos dé la gana sin salir mal parado Por ejemplo, dos buenas estrategias son ponerle escubos en la cabeza Para que no te vean robar nada O llevarte el objeto deseado arrastrándolo hasta otro sitio donde no puedan verte Y entonces ahí cogerlo También hay un grito muy útil que se llama proyectar voz Se encuentran las 3 palabras aquí mismo Y además nos servirá para distraer enemigos Y poder pasar por sitios y hacer cosas sin que nos vean Además podemos usar el poder que nos otorga la piedra del corcel Que está cerca de Soledad Y que nos permitirá llevar 100 más de peso sin penalizar por armadura Eso es todo por aquí, así que pasamos al siguiente En cuarto lugar, ya nos acercamos al final Os he traído una recopilación de unos pocos guiños o easter eggs dentro del propio juego La primera referencia está en Cueva de la Costa Lugubre Y es de Star Wars Cuando Luke queda atrapado en el techo de una cueva congelada La siguiente es una del propio Minecraft Y es que aquí tenemos un pico con unos minerales Y por si fuera poco, el pico se llama pico mellado ¿Y esto qué significa? Notch, el seudónimo del creador de Minecraft Significa muesca o mella en inglés Lo que deja claro todas nuestras sospechas Este guiño trata sobre los saltos de fe del Assassin's Creed Dudo que haga falta explicar algo La última referencia que os he traído es de Pac-Man Aquí lo veis Tampoco creo que haga falta explicar nada Pasamos al siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tras largas horas de cálculos matemáticos sobre humanos He elaborado una forma de conseguir la armadura daédrica lo más rápido posible No es coña, en realidad solo lo he buscado en Google Lo primero que tenemos que hacer es básicamente conseguir el nivel de herrería al 90 Para así poder forjar cosas daédricas Oye, pero si dijiste que sería rápido Claro, pero ¿qué quieres? ¿Que aparezca la armadura en tu cara a lo descarado? Bueno, aún así no os preocupéis porque es muy fácil Solo tienes que comprar todo el hierro y el cuero Que haya como un enfermo descosido Y cuando penséis que habéis acabado ¡Ey! Tendréis que esperar dos días Como 18 horas para quien no lo sepa Y volver a comprar todo otra vez Después nos dedicaremos a hacer dagas de hierro para el resto de nuestra vida ¿Por qué? Porque básicamente es la forma más rápida de subir de nivel en herrería ¡Muy bien, chicas! Solo Los materiales que vamos a necesitar para hacer la armadura son lingotes de ébano y corazones de aedra Para los lingotes de ébano solo tendréis que ir a esta mina Está en un campamento de orcos y os pedirán que hagáis una misión secundaria Simplemente la hacéis y ya está, no hay ningún problema Por si no lo sabéis, la mina está cerca de Ventalia Ahí podéis verla ¡Muy bien! Ya solo nos queda lo difícil Aquí se pueden conseguir cuatro corazones de aedra Es el final de una misión llamada Fragmentos del pasado Para la que tenéis que ser nivel 20 y esperar a que os den una carta El caso es que aquí hay dos señores de aedra y dentro otros dos Y además los señores de aedra se reponen cada 15 días Por lo que básicamente son infinitos Una vez ya tengáis todo lo que he dicho antes Ya deberíais de poder hacer vuestra propia armadura de aedrica Espero que os haya gustado el vídeo No olvidéis dejar un like, suscribiros Y sobre todo votad ahí arriba en la i Que no os cuesta nada Porque esta votación, la del próximo 5 cosas Solo va a durar 48 horas Para saber yo antes de qué juego tengo que hacer el vídeo Nada más y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!